Cambiamos de tema ahora a la agenda policial, porque con armas de fuego y martillos, un grupo de 10 delincuentes ingresó a una tienda del mall Casa Costanera en la comuna de Vitacura. La banda que amenazó a los clientes y trabajadores logró escapar con un millonario botín. Una bolsa repleta de teléfonos, eso es lo que alcanzó a robar un grupo de ladrones en un exclusivo mall de Vitacura. Eran cerca de las 3 de la tarde y cientos de clientes repletaban el Casa Costanera. Todo tranquilo hasta que un grupo de encapuchados ingresaba a la tienda MacOnline. Los cuales a rostro cubierto se dirigen directamente a la bodega de la tienda, desde donde con elementos contundentes abren la puerta y sustraen alguna especie. Parte del grupo se dirigió hasta la bodega principal. Aquí rompiendo candados y vitrinas sacaban todo lo que estuviera a su paso. El resto de la banda amenazaba a los trabajadores que debían permanecer en el piso. Abre esta puerta por dentro, donde permite el ingreso a un grupo aproximado de 7 sujetos, los cuales se dirigen rápidamente por las escaleras mecánicas hasta la tienda. Cerca de dos minutos alcanzaron a estar en la tienda, cuando guardias y personal de seguridad intentaban acorralarlos. Ellos, en tanto, tomaban sus armas y los apuntaban. Pero sabemos que son más de 30 celulares iPhone X, cuyo avalúo individual es de un millón de pesos, por lo tanto el avalúo total superaría los 30 millones más el detalle de los otros teléfonos. ¿A dónde están robando? En la Mac. Caos que sería visto en todo el centro comercial, y donde clientes y trabajadores intentaban resguardarse de esta peligrosa banda. El personal municipal se topa con los dos vehículos en los cuales se desplazan estas personas y efectúan un par de disparos al aire y uno a una motocicleta municipal. Ahora la policía deberá seguir el rastro de estos delincuentes, que por cerca de dos minutos lograron asustar a los clientes de este lujoso mall. ¡Gracias!